Cántale bonito como tú sabes Pedro Gracias para mi princesa La quiero mucho y no se esperaba eso Gracias amigos Aquí tienes las llaves de mi alma Cántale bonito Puedo centrar a la hora que tú quieras Para que veas si hay alguien en el mundo Que pueda dar lo que yo quisiera Y he tratado de sacar de mi vida Yo no puedo creer de limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué la vida mía No me pidas que te entregué la vida mía No me pidas que deje de quererte Pero que quieres que haga vida mía Después que te entregué la vida mía Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias